En la última charla mencionaste los tres elementos que definen la segunda manera narrativa de Valdós. O sea, primero, el tema o el argumento. Segundo, la voz narrativa cargada a esperanza. Y tres, el marco literario que refleja la conciencia narrativa. En esta charla nos vas a hablar de la desheredada de 1881. Sí. Bueno, me cuesta un poco no mencionar aspectos que acompañan a la desheredada o obras que acompañan a la desheredada. En este momento, Valdós está también preparando sus episodios ilustrados. Es decir, que está él mismo dibujando algunas ilustraciones, está pidiéndoselo a sus amigos y a gente del mundo del arte, como a Peles Mestres, por ejemplo. Y este elemento es muy importante en la desheredada. El hecho de que Valdós, en estas obras, empieza a pensar en la representación visual de la obra. Pensemos que hemos dicho que es una obra mental, psicológica, de la segunda manera, pero a la vez es visual. Es decir, Valdós está creando esta historia psicológica, pero la va pigmentando. Le va poniendo pequeños toques de color. Porque eso es lo que está él sacando de esa nueva faceta, de la ilustrar sus palabras con dibujos. Entonces, esto es muy importante. Porque nos explica algo de la nueva sensibilidad de este escritor en este momento. Pero en esto no puedo entrar. Cuando lleguemos a Fortunata podré decir un poco más, que tendremos allí más espacio y más para decirlo. Pero el otro elemento que no puedo dejar de señalar en la desheredada, que en esas tres características que mencionaste hace un momento, no está incluido, pero que son muy importantes. Y que tiene que ver con los objetivos que se marcaba Galdós con las novelas. Es decir, no solamente quería hacer una novela artística, sino que también quería hacer una novela útil socialmente. Es decir, que Galdós no solamente entiende la novela como un valor literario, sino también como un valor social. Esta novela, no la olvidemos, está dedicada a los maestros. Ah, sí, sí. Aquí tengo el libro. Con la dedicatoria. Sí, ¿podrías leérmela? Saliendo a relucir aquí sin saber cómo ni por qué algunas dolencias sociales nacidas de la falta de nutrición y del poco uso que se viene haciendo de los beneficios reconstituyentes llamados aritmética, lógica, moral y sentido común, convendría dedicar estas páginas a quien, al infeliz paciente, a los curanderos y droguistas que llamándose filósofos y políticos le recetan uno y otro día? No, las dedico a los que son o deben ser sus verdaderos médicos, a los maestros de escuela. Y de hecho, maestros son lo que aparece en el doctor Centeno, en Tormento, en la escuela de Pedro Polo, etc. En la de Bringas, el hijo de los Bringas que estudia Derecho. Todo esto del aprendizaje es un elemento muy importante que Galdós está aquí mencionando, me está tratando, ¿no? Pero lo significativo para mí en este elemento es que está justificando un lenguaje científico que estaba apareciendo en la sociedad española, que era el lenguaje, por ejemplo, de los médicos, de los psiquiatras, de su amigo Luis Imarro, que era director del manicomio donde está encerrado Tomás Rufete, el padre de la protagonista de Isidora. Es decir, que Galdós estaba incluyendo en sus novelas este elemento científico. Claro, no olvidemos que dentro de muy pocos años, Praxedes Mateo Sagasta le va a invitar a ser diputado. Y que era Praxedes Mateo Sagasta, ingeniero de caminos. Y otro de sus amigos, como sabemos, era José Echegaray. Es decir, que Galdós entendía el valor científico del progreso, lo que aportaba al progreso español. Y eso está en la desesperada. Lo cual le da un matiz social, que no es el matiz social de si Galdós era republicano o no republicano, sino un matiz muy profundo, el de incluir la ciencia en la cultura española. En cierta manera también es como dar un ejemplo a seguir con las novelas. Claro, las novelas van a ser socialmente útil. Algo que le pedía Ginés de los Ríos. Y que creo estaba en el aire de los mejores de entonces. Claro, debemos dar cuenta que en la desheredada, Tomás Rufete, y esto es otro elemento que Galdós percibe y nos presenta muy bien, Rufete está confinado en el sanatorio. Y eso quiere decir que ha perdido sus derechos como ciudadano. Él ya no es nadie. Es un enfermo que está allí metido sin derechos. Un desheredado. Siempre hablamos de la desheredada, pero su padre es un verdadero ciudadano desheredado, que no tiene derechos. O sea que Galdós incluso entiende la aportación de la ciencia, la aportación del valor social, pero a la vez comprende o nos advierte también de los peligros que puede haber en la aplicación científica. Como quitarte los derechos. Como quitarte los derechos, ¿no? Bueno, luego, claro, lo esencial quizás la... Esto es importantísimo en la novela, ¿no? Esto no hay, el valor social. Pero para la historia de la literatura universal, la mayor contribución de Galdós en esta novela es la presentación de una conciencia individual. Es decir, la conversación que tiene la protagonista Isidora Rufete consigo mismo. El yo con el tú. Conversan continuamente. Y de ahí nace una conciencia. No una conciencia religiosa, sino la conciencia del personaje. Es el desdoblamiento del personaje en un agente y un ser reflexivo a la vez. Exactamente, en un ser reflexivo. Y además, en este diálogo que se va montando, que como digo, es una novedad en la literatura universal. Nadie le ha reconocido a Galdós este valor, que era un extraordinario, ¿no? Porque la novela lo es, es extraordinaria. Entonces, en este... Esta innovación que Galdós crea va acompañada de un elemento importantísimo. y es que va ilvanando o va mostrándonos cómo la mente, el estado mental del personaje, va cambiando. Sí. Es decir, ya no es si el personaje es un chico bueno, rico, tal, que va encontrándose en la vida con otros, con su novia, con... No, no, ya no es un argumento temático, sino es una evolución mental. Con lo cual, la novela como que establece un diálogo consigo mismo entre el elemento temático y la evolución mental. Con lo cual, vemos una panorámica social extraordinaria. Vemos que Isidora va por el mundo, tiene relaciones con unos, con otros, pero a la vez vamos a ir viendo cómo su mente va a ir cambiando. Cambiando. Y va a ir evolucionando. Bueno, esto es ya un nivel que no había alcanzado hasta este momento. Luego ya viene el amigo manso del que hemos hablado. y luego vienen esas tres extraordinarias novelas, El doctor Centeno, Tormento y la de Bringas, donde vamos a ver cómo transcurre este... Cómo estos cuatro elementos de que hemos hablado, hoy hemos añadido el elemento de utilidad social, vamos a ver cómo estos van a reflejarse en estas novelas. Así haremos. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Adiós.